Muy bien, fuera de cámara, las 10.30 en punto y en presencia de las autoridades se han sorteado los primeros secos. Ustedes pueden ver los resultados en este momento en las pantallas de su canal Telecafé. Se ha sorteado el premio seco número 24 al séptimo premio seco y nos disponemos a sortear los seis secos restantes y, por supuesto, el premio mayor de su lotería de Manizales por 1.500 millones de pesos. También pueden consultar todos los resultados en la página www.loteriademanizales.com y allí saber si son algunos de los afortunados ganadores de cualquiera de sus premios secos millonarios o, por qué no, de su premio mayor de la lotería de Manizales. Muy bien, vamos ahora a sortear el sexto premio seco por 40 millones de pesos. Suerte para todos los compradores. Las balotas de la lotería de Manizales han sido previamente pesadas y certificadas por las autoridades con el fin de garantizar la total transparencia del sorteo de su lotería de Manizales. Sexto premio seco para el 0, 1, 8, 4 de la serie 002. Sexto premio seco por 40 millones de pesos para el número 0, 1, 8, 4 de la serie 002. Vamos ahora a sortear el quinto premio seco por 40 millones de pesos. Los invitamos a comprar la lotería de Manizales de forma física y virtual para el sorteo del próximo miércoles y cada semana adquiera el número de su preferencia en todos los puntos autorizados en el ámbito nacional. Quinto premio seco para el 0, 2, 5, 3 de la serie 0, 49. 40 millones de pesos del quinto premio seco para el número 0, 2, 5, 3 de la serie 0, 49. Vamos ahora a sortear el cuarto premio seco por 40 millones de pesos. Manizales más grande, lotería más grande, son más de 6,400 millones de pesos en premios, 1,500 millones al mayor y 24 premios secos, pagando más por las aproximaciones. Lotería de Manizales, para ganarla hay que comprarla, juegue legal. Cuarto premio seco para el 4, 5, 7, 1 de la serie 152. Cuarto premio seco por 40 millones de pesos para el número 45, 71 de la serie 152. Continuamos ahora con el sorteo del tercer premio seco por 40 millones de pesos. Juegue legal para que le paguen legal, compre su lotería de Manizales a su lotería de confianza o en los puntos de venta autorizados y denuncie los juegos ilegales a la línea 1, 2, 3. Tercer premio seco para el 6, 6, 1, 1 de la serie 152. 40 millones de pesos del tercer premio seco para el número 66, 1, 1 de la serie 148. Avanzamos y vamos ahora con el segundo premio seco por 40 millones de pesos. ¿Algún número le persiguen? Suscríbase a la Lotería de Manizales con ese número de suerte en planes de fidelización por 12, 24 y 48 sorteos. Y no pierda la oportunidad de ganarse la Lotería de Manizales cada semana. Abónese ya. Segundo premio seco para el 3, 9, 1, 5 de la serie 0, 27. Segundo premio seco por 40 millones de pesos para el número 39, 15 de la serie 0, 27. Muy bien, y ahora vamos a sortear el primer premio seco por 50 millones de pesos. Invitamos al público televidente a que se abstenga de comprar juegos ilegales e igualmente sean denunciados ya que afectan los recursos para la salud. Juegue legal, juegue Lotería de Manizales. Primer premio seco para el 8, 2, 5, 5 de la serie 121. 50 millones de pesos del primer premio seco para el número 82, 55 de la serie 121. Muy bien, y presten mucha atención porque ha llegado el momento más esperado por todos. El sorteo del premio mayor de su Lotería de Manizales por 1,500 millones de pesos. Suerte para todos los compradores de la Lotería de Manizales que cada miércoles siempre están con la Lotería que les da la oportunidad de ganar 24 premios secos millonarios y un premio mayor por 1,500 millones de pesos. Lotería de Manizales para ganarla hay que comprarla. Premio mayor en la noche de hoy para el 9, 2, 5, 3 de la serie 0, 10. 1,500 millones de pesos del premio mayor de su Lotería de Manizales en la noche de hoy para el número 9, 2, 5, 3 de la serie 0, 10. Es el número ganador del premio mayor de su Lotería de Manizales por 1,500 millones de pesos.